No tengas miedo de mi cielo, no te haré daño, ni a ti, ni a tu hermano. No seas tonta, ¿por qué crees que yo haría algo así? Mírate, ya no eres una cría, eres una mujer. Sabes que yo nunca haría daño a una mujer. Me gustan mucho las mujeres, las respeto, es lo que más me gusta. Son muchísimo mejor que una hermana pequeña. Una hermana pequeña hay que estar vigilándola todo el rato, sin perderla de vista. Ya ves tú, para proteger, ¿para proteger qué? ¿Su virginidad? ¿Cuánto puto tiempo hay que estar vigilando la virginidad de una hermana? Pienso que todo el tiempo que he pasado cuidando de ella es tiempo perdido. Y no hay día que no eche de menos ese tiempo. Cada día, cada hora, cada minuto que he perdido vigilándola. Mejor, yo considero que mejor que sea madura ya de chiquillas. Así se dejarían paz a los hermanos mayores. No tendríamos nada que vigilar. Y podríamos ocupar el tiempo en otros asuntos. Yo lo veo así. No sé. A veces pienso que quizá no soy bueno porque tendría que estar cuidando más de ella. Pero yo no soy su hermano, no soy su padre ni madre. No sé.